¡Eso! ¡Qué alegres y bien vestidas en tiempo de cuaresma! Sí, porque dice San Pablo que es el Señor que vive en mí. Y así iniciamos este su programa, Miradas de Fe. No sin antes saludar como siempre a nuestro reverendo padre Alexander Baez y a nuestra querida compañera Evelyn Bernal. Hola, hola a todos. Muy bien, gracias a Dios. En este tiempo nos regala el Señor un tiempo de preparación a la gran fiesta de la Pascua. Así es. Que podamos también tener este deseo de que llegue este momento como el pueblo en el desierto que deseaba llegar a la tierra prometida. Así que también en nuestros corazones está el deseo de llegar a la Pascua. Y a la Pascua definitiva, que es el reino de los cielos. Así es. Le damos las bienvenidas como toda la semana a ustedes en su espacio Mirada de Fe. Y es cierto, es tiempo de reflexión, es tiempo de hacer un alto en el camino y reencontrarnos con Dios Todopoderoso y valorar ese sacrificio de amor que Dios hizo por cada uno de nosotros. Bienvenidos. Así es, con la alegría de saber que tenemos el resucitado, que no va a ser para siempre. Así es que saludamos también a aquellos que nos ven a través de Inmaculada TV. Un saludito para todos ustedes. Pero, como siempre, después de la bendición, vamos a hacer el resumen de la semana pasada. ¿Padre? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias, Señor. Te bendecimos por este tiempo. Un tiempo de gracia, un tiempo de conversión. Danos la asistencia de tu Santo Espíritu en este programa. Pon las palabras necesarias en nuestros labios y abre el oído de todos aquellos que nos escuchan, los que nos siguen a través de los medios de comunicación, para que pueda ser de provecho espiritual toda esta obra que realizamos a través de este canal. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Ahora sí, un resumen y que vamos a continuar con el tema. Vamos a continuar con el tema del cuaresma. Por eso no será tanto resumen, porque estamos involucrados en el mismo tema todavía. Pero, en el programa pasado, definimos un poco lo que era la cuaresma, de dónde viene. Decíamos que la cuaresma viene de 40. 40 días Jesús en el desierto. 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. 40 días estuvo el profeta Elías allá en el monte Oreb. 400 años estuvo el pueblo esclavo en Egipto. 40 años estuvo en el desierto del Sinaí. Y también 40 días el diluvio de Noé. Y que tenemos también cuatro puntos cardinales. Cuatro puntos cardinales. Entonces, este número cuatro es importante. Hace referencia a nuestra vida terrenal. Este tiempo que estamos acá en la tierra. Pero nuestra meta es esta vida eterna, esta tierra prometida. Como el pueblo quería ir a la tierra de Canaán, tierra que emana leche y miel. Nosotros queremos también llegar a esta tierra que emana leche y miel, que es la vida eterna. Es el cielo, estar junto a Dios. Entonces, iniciamos el tiempo de la cuaresma con el miércoles de ceniza. Y decíamos que el miércoles de ceniza toma su nombre por la imposición de la ceniza. La ceniza es un signo de conversión, de arrepentimiento, de penitencia. Cuando el profeta Jonás es enviado a Nínive para anunciar que Dios había decretado la destrucción de Nínive, los ninivitas hacen una obra que muestra que tiene un corazón deseoso de arrepentimiento, de conversión. Dice que hicieron ayuno, hicieron penitencia, se vistieron de sallal, se echaron polvo, ceniza, tierra en la cabeza, como muestra de este arrepentimiento. También recordamos que el Señor nos ha tomado del polvo, Adán, Adama, hecho de tierra. Y de este polvo, de este barro, ha hecho un ser viviente, insuflándole su espíritu. Y nos recuerda la palabra que del polvo hemos salido y al polvo hemos de volver. Y para eso debemos tener siempre presente que nuestra vida es poco aquí en la tierra. Y por eso necesitamos tener este espíritu de conversión. Conviértete y crea en el Evangelio. Es la llamada que nos hace la iglesia en este tiempo. También decíamos que la ceniza, ¿de dónde sale? ¿Queman algún cartón, papel? No, no, no. Esta ceniza sale de los ramos que se usaron en el Domingo de la Pasión del Señor o Domingo de Ramos. Esos ramos que muchos de ustedes guardaron en sus casas o que hicieron una cruz, algún signo religioso, esos ramos que ya están secos, se queman y de ahí sale la ceniza para la imposición el día miércoles de ceniza. Porque estos ramos no se pueden botar así por sí, sino que se queman y se usan para esto porque han sido bendecidos. También recordarles que lo más importante del tiempo de la cuaresma es la conversión. O sea, de nada nos sirve imponernos ceniza, porque muchas veces piensa la gente que esta ceniza es como un amuleto para que me alivie del mal, para que me aleje las malas vibras, dicen algunos, para que no se me acerquen las brujas. No, 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 no se trata de eso. La ceniza es un signo externo de lo que yo estoy viviendo internamente. O sea, si yo no estoy dispuesto a tener este proceso de conversión, no me sirve de nada imponerme la ceniza. No es un lujo. Ah, mira, tengo una marca aquí en la frente, una cruz que me pusieron y entonces la gente me ve. Ah, qué bonito se te ve. O algunos se la ponen y se burlan. Entonces algunos también sienten alta vergüenza. Algunos que se la ponen con el verdadero sentido, pero salen de la iglesia e inmediatamente se la quitan, porque entonces la gente me va a mirar mal. Entonces no es una obligación tener la ceniza puesta todo el día, pero es un signo también de respeto a este signo que hemos recibido. Oye, y el tiempo que estamos iniciando. El tiempo que estamos iniciando. Miren, los signos son tan importantes, por eso una de las cosas que busca siempre el demonio es quitarnos los signos. Los signos en la liturgia nos ayudan, nos ayudan bastante. Yo en un momento contaba una experiencia que tuve, estaba por ahí un día en mi quehacer y de repente vi a una persona que llevaba un polocher con un signo, una cruz me parece que era, y eso inmediatamente me recordó a Cristo crucificado y en ese momento me puse a rezar. Entonces los signos ayudan. Y este signo de la ceniza también para otros le llama esto. O sea, es la cuaresma, ha iniciado ya la cuaresma. Yo qué estoy haciendo. Mucha gente que lamentablemente ya al fin de la cuaresma, la Semana Santa, lo usa para tantas cosas que no están realmente acordes con la conversión. Y sobre todo también una cosa que tenemos en nuestros países, acá también como en otros tantos, el carnaval. El carnaval que el carnaval en su origen realmente era como una fiesta folclórica que se hacía, pero ya ha cambiado todo esto, se ha dañado y al final más bien se parece a los bacanales que se hacían en Roma, donde es que tú hacer todo lo que te dé la gana, o sea, haz con tu cuerpo lo que tú quieras, todo te está permitido. Entonces hoy vemos como lo primero que se hace muchas veces en los carnavales es estar con poca ropa, movimientos impúdicos, o sea, un exhibicionismo, una llamada al desenfreno. Los tragos. Una llamada al desenfreno. Y entonces eso no tiene nada que ver con lo que sería el tiempo de la cuaresma. Entonces muchas veces esto se tomó como la iglesia manda que este tiempo abstenerse de carne, sobre todo los viernes y el viernes santo, hacer el ayuno, el miércoles de ceniza, es como ahora vamos a comer mucha carne, vamos a hacer muchas fiestas, vamos a disfrutar, porque vamos a estar 40 días sin nada de esto. Pero es que en verdad coinciden esos dos eventos. Sí, 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 coinciden. Y es justamente porque de ahí viene el carnaval y la cuaresma, el tiempo de penitencia, de ayuno, de oración, de limosna, recogimiento. Entonces la gente decía, como voy a estar estos 40 días haciendo este tiempo de penitencia, entonces voy a aprovechar este día y, como dicen por ahí, me la voy a matar, me voy a dar vida. O sea, todo lo que no voy a hacer durante esos 40 días lo voy a hacer en estos días previos. Entonces es una equivocación. Y saber que la iglesia está separado. Exactamente. Entonces es importante ver que hay que tener mucho cuidado con este tema de los carnavales. O sea, ¿qué cosa positiva me deja a mí un carnaval? ¿Qué saco yo de ahí? Entonces hay que estar muy atento con esta situación. Es cierto que hay muchas cosas folclóricas todavía que se pueden rescatar, pero el 90% lamentablemente es mucho desenfreno lo que hay. Se esconde mucho desenfreno sobre todo. Hay muchas traiciones. Porque esa persona con esa máscara, tú no sabes quién está, tú no sabes quién te va a dar un golpe, no sabes qué enemigo tuyo está ahí. Y tú por estar ahí, pues muchas veces hasta la vida la puedes perder. Y mucha gente que se aprovecha. Como se junta mucha gente, mucha gente se aprovecha para las mujeres sobre todo, los hombres, ponerle la mano. O sea, hay un poco de todo en ese ambiente. Y en esas cuevas se vende mucha droga también. Sí, sí, hay un poco de todo. Hay mucho alcohol. Entonces el tiempo de cuaresma, recuerden, el tiempo de cuaresma es un tiempo específico de una llamada seria, seria a recogimiento, a la conversión, a practicar las obras de caridad. Recuerden, ayuno, oración y limosna. No deben quedarse en este tiempo. Y decíamos que el dinero que yo no me gasté porque hice un ayuno, porque hice una abstinencia, ese dinero es para ayudar a los pobres, no es para yo desposarlo en otra cosa. O dejo de comer durante el día y en la noche me pego un tremendo banquete. No se trata de eso. Así es. Es importante tener esto siempre presente, porque si no, solamente se va a quedar en lo externo. Y como dice el Señor, en vez de rasgar las vestiduras, rasga tu corazón. En vez de quedarte en las cosas externas, ve hacia tu interior. Entonces en este tiempo de cuaresma vamos a pedir esto al Señor, que nos ayude a entrar en este proceso de conversión. Recuerden que lo más importante es la conversión. Y el camino de la conversión lleva el arrepentimiento, las obras de penitencia que nos enfocan en este tiempo que estamos viviendo, para ya tener después esta alegría pascual. Decíamos también que el tiempo de cuaresma, el color litúrgico, era el color morado, al igual que en el Adviento, porque la cuaresma es la preparación a la Pascua, como el Adviento es la preparación a la fiesta de la Navidad. Así es. También decíamos que del polvo nacimos y al polvo vamos a volver. Así es que seguimos tras la pausa hablando sobre el tiempo de cuaresma. Ustedes busquen lápiz y anoten todo lo que les interesa saber. No se muevan. No se muevan. No se muevan. Gracias por mantener su sintonía. Vamos a continuar hablando sobre el tema de la cuaresma, el miércoles de ceniza. También vamos a hablar y a seguir trabajando sobre lo que es el ayuno, la abstinencia y sobre todo esa limosna que no puede faltar en este tiempo. Así es. A mí me gustaría un texto que el primer domingo de cuaresma se proclama en la liturgia, que nos ayuda muchísimo. Este texto lo vamos a tomar del Evangelio de San Lucas. Vamos a buscar en el capítulo 4 de San Lucas. Allá aparecen las tentaciones de Jesús en el desierto. Vamos a escuchar esta palabra del Evangelio según San Lucas. Jesús lleno de Espíritu Santo se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto, durante cuarenta días tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y al cabo de ello sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Levantándose a una altura le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos porque a mí me han sido entregada y se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, toda serás tuya. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió, está dicho, no solo de pan no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de Él hasta el tiempo oportuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí aparece lo primero que dice el texto, que Jesús fue conducido por el Espíritu en el desierto. Después del bautismo de Jesús, ya Jesús tiene esta fuerza del Espíritu Santo y se dirige al desierto. ¿Por qué el desierto? El desierto es un lugar de combate, el desierto es un lugar de aridez, un lugar donde se dice habitan los demonios, pero a la vez, es una cosa contradictoria, es el lugar también del encuentro con Dios. En medio de las tentaciones Dios también aparece. Y Jesucristo dice que es conducido por el Espíritu al desierto. Él no va, como diciendo, por decir nosotros, sacando pecho. Yo puedo, yo voy. No, no, no. Sino que tiene la unción del Espíritu Santo, esta unción que ha recibido en el bautismo. Así también nosotros. No podemos solos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque si no, las tentaciones van a ser más fuertes, no vamos a poder resistir. Por eso siempre hay que pedir la asistencia del Espíritu Santo. Y dice que estando en el desierto, al cabo de 40 días, sintió hambre. ¿Quién más estuvo en el desierto, aparte de Jesús? En el Antiguo Testamento, ¿alguien más estuvo en el desierto, verdad? Estaba Moisés. Moisés. Miren, ese es un dato importante. Moisés. ¿Quién más, cuando decimos 40 días, quién más nos recuerda esta palabra? ¿Algún profeta? Elías. El profeta Elías. Entonces, fíjense ustedes que Elías y Moisés son dos personajes clave acá. Primero, Moisés, la función de Moisés, ¿cuál fue? Sacar al pueblo de la esclavitud, conducirlo durante el tiempo de la perdinación hasta introducirlo en la tierra prometida. Aunque él no pudo entrar, pero lo llevó hasta la puerta. Y está en el desierto donde tiene que sufrir muchísimo. El pueblo en el desierto comienza a tener tentaciones. Y muchas veces se revela. Entonces, vamos a ver qué tiene esto que ver con Jesús. Dice que Jesús, al cabo de 40 días, estando en el desierto, sintió hambre y el demonio comenzó a tentarlo. ¿Cuál es la primera tentación? Le tentó diciéndole, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es la primera tentación que tiene el pueblo obreo en el desierto. La comida dice... ¿Dónde está nuestra debilidad? Exactamente. Mira, salimos de Egipto, estamos contentísimos, hundió en el mar al faraón y sus guerreros y demás, hacemos vítores, pero... ¿Y ahora? O sea, en el desierto no tenemos sembradíos, en el desierto no hay pasto para las ovejas, en el desierto no hay comida para el ganado. ¿Qué vamos a hacer ahora? O sea, ¿de qué vamos a vivir aquí? ¿Qué vamos a comer? De hecho, empezó la discordia ahí entre el pueblo. Exactamente. Entonces, es la misma tentación del demonio a Jesucristo. Dice, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué tú tienes que pasar hambre? Que es la tentación que también vivimos nosotros. ¿Cuántas veces... Él sabe la debilidad que tenemos por ahí atacan. Exactamente. ¿Cuántas veces nos vemos situaciones de precariedad? Entonces, oye, tú que vas tanto a la iglesia, tú que dices que Dios provee, que Dios no se va a olvidar de ti, que Dios se ocupa de las aves del cielo. Y ahora, mira a tus hijos, ¿qué tú le vas a dar de comer mañana? Tú no tienes un peso, te botaron en tu trabajo, te fue mal en los negocios, ¿qué vas a hacer ahora? Dime a ver. Además, Padre, que nos deja como... Nos deja a nosotros también una gran enseñanza. Porque Dios que... Jesús, que hijo de Dios, pudo hacerlo a su manera. Sin embargo, se fue al desierto a orar. A orar. Y a ayunar, que muchas veces... A veces nos acomodamos en la salud. Exactamente. Pero creo que es fuerza que nos hace falta. Claro, es importante. Entonces, esa tentación que tuvo Jesús, es la misma tentación que tiene el pueblo hebreo en el desierto. El pan. Yo quiero el pan ahora. O sea, las cosas que a mí me son vitales. Sin eso yo no puedo vivir. Y no lo quiero mañana, ahora. Y dice que Dios envió el maná. Entonces, dice que en la mañana se levantaron y había una capa como de escarcha sobre el desierto. Y comenzaron a comerlo. Y decían, ¿qué es esto? Eso es lo que significa la palabra maná. ¿Qué es esto? Entonces, comieron un pan que ellos no sembraron ni cosecharon. Por eso dice, pan de ángeles les dio a comer. Se lo dio el Señor. Y por eso Jesús, ¿qué les responde al demonio? Le dice, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí yo quiero citar otro texto. Vamos a leer en Deuteronomio, el capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio. Deuteronomio, que nos arroja bastante luz en este sentido. 8. El Deuteronomio 8, sí. Dice así. Todos los mandamientos que yo les prescribo hoy, cuiden de practicarlos. Para que vivan, se multipliquen y lleguen a tomar posesión de la tierra que Yahvé prometió bajo juramento a vuestros padres. Acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho andar durante estos 40 años en el desierto para humillarte, probarte y conocer lo que había en tu corazón. Si ibas o no a guardar sus mandamientos. Te humilló, te hizo pasar hambre, te dio a comer el maná que ni tú ni tus padres habían conocido. Para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. No se gastó el vestido que llevabas, ni se hincharon tus pies a lo largo de esos 40 años. Date cuenta, pues, de que Yahvé tu Dios te corregía como un hombre corrige a su hijo. Y guarda los mandamientos de Yahvé tu Dios siguiendo sus caminos y temiéndole. Pues, Yahvé tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y ontanares que emanan en los valles y en las montañas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivares, de aceite y de miel, tierra donde el pan que comas no te será racionado y donde no carecerás de nada, tierra donde las piedras tienen hierro y de cuyas montañas extraerás el bronce. Comerás hasta hartarte y bendecirás a Yahvé tu Dios en esa tierra buena que te ha dado. Guárdate de olvidar a Yahvé tu Dios descuidando los mandamientos, normas y preceptos que yo te prescribo hoy. No sea que cuando comas y quedes harto, cuando construyas hermosas casas y vivas en ellas, cuando se multipliquen tus vacadas y tus ovejas, cuando tengas plata y oro en abundancia y se acrecienten todos tus bienes, tu corazón se engría y olvides a Yahvé tu Dios que te sacó del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Palabra de Dios. Fíjense que eso mismo le pasó a mi padre, con todo y ser ungido. Y a Salomón. Y a Salomón. Salomón, después de tanta riqueza y demás, al final se apartó su corazón de Dios. Entonces dice, recuerda los mandatos y preceptos que te voy a dar hoy. Hace Dios con el pueblo una alianza, pero le recuerda, oye, en el desierto te voy a humillar. Vas a pasar hambre, vas a tener sed, pero recuerda que yo voy a estar contigo. Mira, durante los 40 años no se gastó tu vestido, no se hincharon tus pies, te di a comer del maná, le dio a beber agua de la roca, en un momento le envía las codornices. O sea, no fue que Dios se olvidó de ellos. No, lo asistió. Pero dice que quería también probarles. Su fe. Por eso dice, te he llevado al desierto para ver lo que hay en tu corazón. O sea, en los momentos que tenemos abundancia, como dicen, o sea, que cuando tengas de sobra, te olvides del Señor que te ha sacado de Egipto y te ha dado esta tierra. Y muchas veces en la abundancia nos olvidamos de Dios. Y cuando viene un problema, una enfermedad, una escasez, ay Dios mío, ahí te acuerdas del Señor. No, no. Acuérdate en todo tiempo, en todo momento. Dice, tú comiste el maná. Será por eso que nos da tanta, o sea, nos permite muchísimas pruebas. Porque yo creo que es la única forma que podemos estar un poquito más cerca del Señor, ¿verdad Evelyn? Es que si no nos olvidamos rápidamente de Dios. En el momento de la dificultad, sí. Eso escuchaba anoche alguien que dijo, si no he sido por el Señor, yo hoy quizá no he sido madre. Porque cuando tuve la dificultad, eso es alguien de ella de la comunidad. Yo me aferré a Dios. Y yo iba todos los días a misa. Mi mamá, ¿ve? ¿Para que le pida a Dios? Y yo le dije, después que hubo el milagro en ti, seguiste yendo a Dios. Y me dice a la Eucaristía, sí, pero ya no con tanta frecuencia, digo yo, entonces. Ahí es donde está el problema. Mientras necesito a Dios, que Dios me sirva, entonces yo estoy ahí al pie del cañón. Y no debe ser así. Siempre debemos estar ahí con el Señor. Se le fiel en todo momento. Este texto nos ilumina muchísimo. Yo decía esta comparación entre Cristo, Moisés, el pueblo, las tentaciones, lo que Cristo responde, que es interesante. Lo vamos a tocar después de la pausa. Cómo Cristo, el demonio, no le responde con filosofía. Le responde con la misma palabra. Escrito está. Hay que tener una fe bien firme. Así es. Padre, yo creo que el problema de todo, todo radica que muchos, quizás leemos la Biblia como una historia, no como algo divino para aceptarlo y hacer lo suyo. Pero seguimos tras la pausa y continuamos hablando de este tema tan interesante, la cuaresma. Tiempo de cuaresma, no se muevan. Tiempo de cuaresma, no se muevan. Continuamos aquí con el tema de la cuaresma. Así que vamos, estábamos leyendo ahora un versículo de la Biblia donde nos explica realmente qué tenemos que hacer, cuáles son las promesas de Dios con la fidelidad. Y a pesar de tus dificultades, Dios siempre va a estar en el centro. Así es. Entonces decíamos que la primera tentación es la tentación del pan. Esta tentación que ha tenido Jesús en el desierto, también la ha tenido el pueblo en el desierto del Sinaí. Y la tenemos nosotros cada día también. Que muchas veces nos puede susurrar el demonio. Tú no dices que tú eres hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, porque tiene que estar pasando esta situación. Mira la situación económica, tus hijos, tu mujer, no tienen ni siquiera para comer. ¿Dónde está Dios? Y llegan hasta establecer diferencias. Pero antes de tú estar sirviéndole al Señor, tú vivías más felices entonces. Sí, y no tanto eso. Y discúlpeme, las personas creen que porque uno tiene una vida de fe, uno no sienta ni padece. Y que uno se puede incomodar en todo momento. Uno puede incomodarse y volver porque somos de la carne. Entonces, la diferencia es mantenerse en el camino. Pero de una vez te cuestionan la monjita aquella, la santica. Y mira cómo se puso. Yo, por ejemplo, en otro momento, citando un poco acerca de este tema, he hablado de ese famoso evangelio de la prosperidad. Que muchas veces se anuncia que si tú te entregas al Señor, todos tus negocios van a prosperar. Que tú vas a ser cabeza y no cola. Yo conocí una que quebró, padre. Que los demás van a servirte a ti. Entonces, Jesucristo nunca habló de eso. Vamos a tener tentaciones, dificultades. Pero claro, las vamos a enfrentar de una forma diferente. Ah, también, padre, disculpe, que escuché en esa misma semana. Pero que si Dios era un Dios de amor y murió por ti y por mí, ¿por qué tú tienes que padecer? Si Él ya padeció por ti en la cruz, pero de eso no se trata la vida tampoco. No, de hecho, dice San Pablo, yo estoy completando en mi cuerpo los padecimientos que faltaron a la pasión de Cristo. Imagínense ustedes, San Pablo está diciendo, parece una cosa, dice, oye, ¿y tú querías más? Diciendo que a Cristo le faltaron todavía padecimientos y Él con lo suyo está completando esos padecimientos. O sea, que todos nosotros, cuando padecemos, sobre todo a mí me gusta decirle siempre a los enfermos, y es así, que cuando uno asocia esos sufrimientos a la pasión de Cristo, ese sufrimiento tiene un valor redentor. O sea, que mi sufrimiento sirve para ayudar a otras personas también y para ayudarme a mí mismo cuando yo lo asocio a la pasión de Cristo. Ahora, si lo vivo de mala gana, no aceptándolo, sigo con el sufrimiento, pero lo vivo peor todavía, porque se acreciente en mí la forma de cómo yo lo estoy viviendo. Entonces, eso es importante, de que realmente nosotros también participamos de la pasión de Cristo con nuestro sufrimiento, con nuestras tentaciones. Por eso yo decía, Cristo lo vivió, lo vivió el pueblo en el desierto, pero también lo vivimos nosotros. En definitiva, Jesucristo lo que está diciendo al demonio es, esa humanidad que tú venciste, este Adán que tú venciste y Eva, en su debilidad de la carne, general, yo estoy asumiendo esa debilidad en la carne, pero te voy a vencer. Y así también nos dice a nosotros que también nosotros podemos vencer a las tentaciones. Y también, Padre, sería un pecado no reconocernos a nosotros. Pecadores, tenemos que pasar por eso. Entonces, si yo creo que todo es santo en mi vida, estoy pecando por eso también, Padre. Y retomando un poquito sobre las pruebas, esa tentación del diablo hacia Jesucristo, también nos lleva a nosotros a reflexionar que este tiempo, ahí es entonces donde recogemos lo que es abstenernos de eso que tanto me gusta, de eso que tanto consumo, del ayuno, evitar comerlo en exceso, si es lo que me gusta. Entonces, por eso, para poder fortalecer la carne, para poder vencer, porque si él, siendo hijo de Dios, tuvo y se retiró y se fue a orar, a concentrarse, a fortalecerse, ¿qué seramos de nosotros? Que somos pecadores y que somos débiles. El ayuno nos ayuda a debilitar la carne, el cuerpo, dominarlo y a fortalecer el espíritu. Eso es importante. Que eso yo preguntaba, Padre, perdone, en un programa anterior, que es como el extremo, para poder estar bien en santidad y que el espíritu pueda fluir en uno. Entonces, tú tienes que estar débil en la alimentación. De hecho, es una práctica que sobre todo la han hecho en toda la historia los religiosos, sobre todo los monjes, practicar mucho la vida cética. O sea, darle al cuerpo lo mínimo de gusto para mantener el espíritu fuerte. Eso es una práctica que siempre se ha llevado en la iglesia y sobre todo en esta vida religiosa, más bien en los monasterios. Entonces, vamos a pasar a la otra tentación. Esa fue la primera tentación, recuerden, la tentación del pan. La segunda tentación dice, Llevándole a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo, El diablo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada y se la doy a quien yo quiero. Si pues me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Esta segunda tentación, la tentación de los ídolos. ¿Qué hacemos con esas iglesias diabólicas? Es increíble, es increíble hasta donde llegamos. Entonces, esta segunda tentación, los ídolos, lo primero es. Y lo que hace el hombre por el dinero. Exactamente. Yo siempre he escuchado a mis abuelos señores, todo el dinero no se coge. Así es. Todo el dinero. Dicen por ahí que por la plata baila el mono. Le venden el alma al demonio. Exacto. Entonces, fíjense ustedes que aquí aparece esta tentación, la tentación de los ídolos. Dios, si te postras y me adoras, te entrego a todos los reinos de la tierra, dice el demonio a Jesucristo. ¿Por qué? Porque a mí me ha sido dado, dice. Él tiene poder. El demonio tiene poder en esta tierra. Y puede realmente manejar el tema de la riqueza, pero a un alto costo, a un alto costo. Entonces, Jesús, ¿cómo le responde? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Es la misma tentación que tuvo el pueblo en el desierto. ¿Cómo fue la tentación de los ídolos? Cuando Moisés sube al monte, que dura 40 días y 40 noches, llega un momento en que el pueblo ya está desesperado. Dice, oye, van 30 días y Moisés no aparece. Ya Moisés, digo 30 días por decir un número, ¿no? Entonces dicen, bueno, parece que Moisés se murió. ¿Sabes qué? Queremos que nos hagas un ídolo. Sí, pues la gente se desespera rápido. Claro, entonces, ¿por qué? Porque este Dios, nosotros no lo podemos manejar. Yo decía en otro momento, es un Dios que yo no puedo manejar, porque es un Dios que yo no lo puedo ver. Un Dios que yo no lo puedo encajar. Es un Dios que está por encima de mí. Que mucha gente piensa, ¿no? Yo es mi Diosito, entonces yo lo manejo y le pido. Si tú me das esto, yo te doy lo otro. No, no, no podemos estar haciendo un intercambio. Y le exigimos a mí esto, por si no tal cosa. Exactamente. Y si me cumple, yo te voy a cumplir. Exactamente. Entonces, ¿qué resulta? Que el pueblo pidió a Aarón, que era el sacerdote, que le hiciera un ídolo. Y entonces Aarón hizo un becerro de oro. Que también pecó, padre. Claro que sí. También pecó. Claro que sí. El becerro, ¿por qué el becerro? Porque es un animal que representa la fortaleza. O sea, un animal que tiene mucha fuerza. Imagínense ustedes, por ejemplo, en el tema del arado, ¿a quién se usaba? Se usaba los bueyes. El becerro, signo de esta potencia, también de fertilidad. Entonces, Aarón hace con las prendas que llevaron los hebreos, un becerro de oro. Y dice, aquí está tu dios. Y entonces, como diciendo, esta es la representación de este dios que tú no podías ver, que te sacó de Egipto. Aquí tenemos una representación que es este toro. Y el pueblo comienza a hacer la idolatría. Entonces, cuando Moisés baja con las tablas, que Dios le dice, oye, allí está tu pueblo, que está ahí idolatrando un becerro de oro. Moisés baja inmediatamente, cuando lo ve, rompe incluso las tablas de la ley. Y toma el becerro, lo destruye, dice que lo volvió polvo. Incluso hasta se los dio a beber a los hebreos. Desapareció la idolatría. Pero muchos también murieron, pues pecaron. Entonces, eso nos pasa a nosotros también. Yo creo en Dios, yo le rezo mucho a Dios, yo voy a la iglesia. Pero resulta que me ofrecieron un trabajo, donde en ese trabajo me ofrecen bastante dinero, mucho más de lo que yo gano aquí. A cambio, tengo que irme a un lugar lejos, que voy a ver poco a mi familia. O me va a impedir mi vida de fe, porque entonces los horarios no me permiten ir a la iglesia, estar en el grupo de oración. O quizá me presentan un negocio que me va a dar dinero rápido y fácil. Y todo el negocio no se coge. Exactamente, y yo sé que es algo ilegítimo. Entonces, ahí viene el tema. Y es lo que nos vende el mundo. O sea, una persona es feliz cuando tiene mucho dinero. Si es hombre, cuando tiene mucho dinero, muchas mujeres, muchos bienes. La mujer es hermosa. Si tiene unos chichos, se hace una liposucción. Si tiene no sé qué, le falta, se pone. Si tiene demás, se quita. Entonces, eso es lo que vende. Eso es lo que vende, porque al final está la apariencia, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo tocar. Si tengo un cargo, quiero el otro y quiero el otro. Exactamente. O sea, como dicen por ahí, le estoy echando vaina a los demás. El consumismo en sí. El consumismo. Entonces, eso también es idolatría. Muchos dicen, no, que los católicos son idolatras porque adoran imágenes. O sea, una cosa totalmente divorciada. Porque nosotros tenemos... Y que recuerden que en programas anteriores, usted mismo aquí ha dejado saber que idolatría es todo lo que le quita el tiempo de Dios. Exactamente. Es decir, si tú eres adicto al computador, a tu celular, a... Le quitaste el lugar a que le pertenece a Dios. Yo olvidaste de los preceptos a la iglesia y te lo mandé, pues dime. Entonces, por eso dicen, no, que la idolatría, porque tienen imágenes. Entonces, Dios, cuando asume la condición humana en Cristo, nos mostró su rostro, dice Cristo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero no solamente eso, porque no es que el Padre tiene barba y tiene bigotas, no significa eso. Pero sí, Dios ya había dicho, por ejemplo, que también en otro programa lo habíamos explicado, manda a ser a Moisés la serpiente de bronce, que es una imagen de un animal que se arrastra en la tierra. Y había dicho, no hagas imagen de lo que hay en la tierra. Mándase los querubines que se ponen en el propiciatorio del arca de la alianza, que son dos seres espirituales que viven en el cielo. Y dijo, no hagas imagen de lo que hay en el cielo. Entonces, Dios se contradice, no. Aquí la idolatría significa quitarle el puesto a Dios para ponérselo a una criatura. En vez de adorar a Dios que te creó, adora a la criatura que fue creada también por Dios. Entonces, es una tontera. Pero tenemos esta tentación, la tentación de los ídolos. Y dice, si te postres y me adoras, te entrego todos los reinos de la tierra. Pues a mí me han sido dado. ¿Y qué responde Cristo? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Cristo rechazó los reinos de la tierra que le estaba ofreciendo el demonio. Y a su vez, cuando Él resucita, ya va para el cielo, dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. O sea, rechazó los poderes de la tierra. Y a cambio le dieron los de la tierra, que le habían ofrecido antes y rechazó. Y los del cielo también. O sea, que recibió mucho más de lo que el demonio le estaba ofreciendo, que eso también es lo que nos ofrece el Señor a nosotros. Si rechazas esto que te ofrece el mundo, yo te voy a dar mucho más de aquello que anhela hoy tu corazón. Pero tenemos que irnos ya a la pausa. Hay que ver, hay que ver en qué puesto estamos poniendo a Dios. ¿Tú en cuál lo estás poniendo? ¿En un hijo? ¿En un trabajo? ¿En el dinero? ¿En el dinero? Eso, ¿en las redes? ¿En fotos? Dime tú en cuál. Pero tras la pausa, continuamos debatiendo este tema tan interesante. Con 40 días con Jesús. No se muevan. Con 40 días con Jesús. Y nuevamente con ustedes, estamos tratando el tema de las tentaciones así que ya en nuestro último bloque Padre, queremos seguir dando a conocer a los televidentes estas tentaciones que le hizo el diablo a Jesucristo que nosotros tenemos que estar muy pendientes de ellas pero siempre con la oración Exacto, entonces vamos ya a la última tentación dice así el texto Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el alero del templo y le dijo Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo porque está escrito A sus ángeles te encomendará para que te guarden y en sus manos te llevarán para que no troquiese tu pie en piedra alguna Jesús les respondió Está dicho No tentarás al Señor tu Dios Acabada toda tentación el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno Estamos leyendo Estamos leyendo el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas desde el versículo 1 hasta el 13 Entonces aquí está la otra tentación dice que el diablo lo llevó hasta un lugar alto y desde allí en el templo dice si tú te tiras de aquí imagínense ustedes que en el templo de Jerusalén tenía una esplanada muy grande entonces allí imagínense ustedes hay mucha gente se sube alguien a la parte más alta del templo y se tira y de repente ve que los ángeles le atrapan y no lo dejan golpearse pues la gente inmediatamente dice este es el Mesías y lo van a hacer rey y todos los demás o sea Que cualquiera hubiera caído en el gancho Exactamente o sea que en el definitivo el demonio está diciendo ¿sabes qué? Tú di que eres hijo de Dios pero tú no es nadie ¿Quién te conoce a ti? Si tú quieres que realmente te reconozcan hace esto tírate porque dice la palabra de Dios que le va a enviar a los ángeles para que te guarden para que tu pie en otro pie Haga esto Haga lo otro Es lo mismo Que a que no tropiece tu pie en piedra alguna es lo mismo que sucedió en el desierto con el pueblo El pueblo llega un momento en que comienza a tener sed Siente sed quieren agua y entonces dicen oigan la tentación dice veamos si está o no está Dios con nosotros Oigan la testarudez Ya vieron el maná que cayó del cielo que ellos no conocían El mar que se abrió en dos partes en las diez plagas de Egipto O sea cuántas cosas hizo Dios con el pueblo y todavía tienen dudas Así es Y lo decimos de ellos pero cuántas veces nos pasa a nosotros No y todas las plagas Cuántas veces Cuántas veces Exactamente cuántas veces nos pasa que hemos tenido tantas experiencias de Dios y sin embargo en el momento de pruebas grandes muchas veces está la flaqueza y viene muchas veces la duda Lo que pasa es Padre que muchas veces Jackie esperamos de parte de Dios un milagro Una cosa extraordinaria Fuera de serie Fuera de serie Y en el momento que yo quiero Pero cada día que amanece es un milagro de Dios Así es No está dando la oportunidad de un día más Respirar es un milagro de Dios Así es Entonces en esta tentación Jesús se siente ahí prácticamente acorralado Oye me está dando la oportunidad de yo darme a conocer Y hacía hambre Te da cuenta Ya pasó por la tentación de la hambre pasó por la tentación de los ídolos ahora viene esta tentación de la historia O sea ¿Yo quién soy? ¿Realmente yo soy hijo de Dios? Muchos le decían este es el hijo de José ¿Acaso no lo conocemos? Y entonces ¿Qué responde Jesús en este sentido? Porque Jesús el demonio le tienta con las escrituras y él le responde con las escrituras porque esta parte está tomada de un salmo dice en sus manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra alguna ¿Y sabe lo que los salmos lo escribió David? Parte de los salmos lo escribió David O sea todas las tentaciones están tomadas de las escrituras porque el demonio conoce las escrituras y a la gente que conoce las escrituras la tienta con las mismas escrituras pero Cristo le responde también con las mismas escrituras no tentarás al Señor tu Dios no tentarás al Señor tu Dios esa tentación en el desierto es lo que llevó al pueblo a quedarse en el desierto dice cuando vuestros padres me tentaron me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras en el día de Masá en Meribá en el desierto eso fue cuando Moisés golpeó la roca Dios le dice mira toma la vara y de esta roca va a salir el agua muchos también ahí dicen que Moisés golpeó la roca y como con dudas primero no dicen que con dudas como que dice oye es el detalle es el detalle o sea este pueblo Moisés siempre lo defendía mira que están con el becerro no sé qué no sé qué cosa quería destruirlos señor pero mira son tu pueblo mira los hebreos hacen unos escritos de esto preciosísimo por ejemplo dicen oye pero si este pueblo tú lo sacaste de Egipto que es lo que hay en Egipto esa es la fábrica de la idolatería y es que están todos los dios se elaboran el mundo no sé cómo era tú le exiges que nada más te adoren a ti dale tiempo ve de a poquito con ellos y siempre Moisés trataba como de defenderlo pero ahora Moisés se incomoda porque lo querían matar o sea ya no solamente están ofendiendo a Dios sino que quieren matar a Moisés entonces oye ya Moisés en una secancia está bueno ya esta cuestión como dice ya acaba con ello golpea la roca y sale agua de la roca entonces prácticamente el pueblo obligó a Dios a hacer este milagro pero también Moisés se dice en este sentido que también pecó ¿por qué? porque se creyó mejor que el pueblo o sea en ese momento ya él no intercedió por el pueblo sino que lo hizo como de mala gana entonces esta tentación él debió ver entrar a la tierra prometida después de tanta cosa después de tanta lucha eso es para que tú veas eso es para que tú veas que nadie puede decir ya yo estoy salvado y no tengo pecado nadie y eso pasa a veces padre con la vida de los santos que trabajan y trabajan y trabajan y no saben exactamente ellos mismos dicen muchas veces yo no soy digno te das cuenta entonces esta tentación también la sufrimos nosotros como la sufrió el pueblo como la sufrió Jesús esta tentación de ¿qué va a pasar con mi vida? ¿quién soy yo? o sea yo soy un tal para cual yo veo a este que ya tiene fama el otro que llegó el otro día al canal y ya todo el mundo le aplaude el otro que trabajaba te da cuenta entonces en el trabajo le dieron los bonos a aquel que yo me mato trabajando y no me lo reconocen entonces nos puede pasar también eso nos puede pasar eso y Dios siempre ha estado en la historia de cada uno de nosotros y eso es bellísimo cuando tú puedes conocer que en tu historia Dios ha estado siempre presente y que muchas cosas que te sucedieron en tu vida que tú la viste como algo malo de ahí Dios puede sacar algo bueno de ahí el sentido de la canción cuando yo estaba pequeña que dice con nosotros está y no le conocemos con nosotros está su nombre es el Señor con nosotros está y no le conocemos con nosotros está su nombre es el Señor ella afinadita ahí estamos en cuaresma recuerda de hecho ese canto es propicio para la cuaresma su nombre es el Señor y pasa hambre y muchos que lo ven pasan de largo incluso por llegar temprano al templo y la gente piensa que es el Señor que está ahí parado el Señor es un méndigo una persona con necesidad ese es el Señor en ese momento claro es el Señor que le está ahí en los pobres una persona que está pidiendo un mendigo ahí está presente Dios porque dice que Él está presente en los que sufren también en los necesitados y es una oportunidad que Dios te da para poder compartir tus bienes y hacer obras de caridad entonces ahí tenemos las tres tentaciones que son las que nos van a ayudar en todo este tiempo de la cuaresma recuerden la cuaresma es un tiempo de desierto un tiempo donde vamos a tener tentaciones pero también donde aparece Dios donde el Espíritu Santo nos lleva de la mano y como dice la Escritura cada vez que Cristo tenía una tentación por el diablo que le tentaba con la misma palabra Él le respondía con la palabra ¿qué quiere decir eso? que es un tiempo donde debemos dedicar más pero mucho más a la palabra de Dios dejo de comer el viernes tal cosa algún ayuno alguna abstinencia ese tiempo dedícalo a la palabra de Dios en vez de comer alimentos come palabra de Dios escruta la palabra de Dios nútete de Dios decía San Jerónimo que el que no conoce las Escrituras tampoco conoce a Cristo y como hemos dicho en muchas otras ocasiones un católico ignorante es un futuro protestante por eso hay que dedicar tiempo a la palabra de Dios ver que toda nuestra vida está ahí y no tan solo eso sino que también nos sirva este tiempo de cuaresma para quizá esas pruebas esas tentaciones quizá nosotros textualmente así no la van a hacer pero en nuestro alrededor nuestra familia quizá tu pareja tus hijos tus esposos o simplemente alguien muy cercano a ti te va a hacer que te sienta mal entonces tenemos que estar pendientes tenemos que fortalecernos en la oración porque yo siempre le digo a las niñas recuerden en un tiempo difícil donde el Señor nos exige está más de cerca de Él para poder soportar lo que puede llegar que no sabemos pero tenemos la esperanza que el Señor está ahí en medio de nosotros claro ¿verdad Edín? yo me quedo en la parte que la cuaresma es un ensayo es un ensayo y una oportunidad que nos da la vida para en cada cuaresma revivir y reconocer quiénes somos nosotros aquí en la tierra y para dónde vamos es una oportunidad que te da la vida la misma vida te hace pensar de que tú saliste del polvo y que ahí vas a volver entonces yo siento que la cuaresma también me quedo con eso es la oportunidad que te está dando el Señor en este momento exacto y no perder nunca de vista que la cuaresma no es el fin la cuaresma es simplemente un camino porque el fin es la pascua entonces estamos en la cuaresma pero siempre con los ojos puestos en la pascua hacia allá nos dirigimos porque nuestra vida si fuera una total cuaresma entonces sería un tiempo que no tendría ni siquiera esperanza estamos aquí como el pueblo en el desierto pero sabiendo que un día vamos a llegar a la tierra que emana leche y miel y por eso nos preparamos bien que esta pascua que se aproxima podamos vivir la plenitud pero recuerda vivirás la pascua dependiendo de cómo vivas la cuaresma si no vives bien la cuaresma no vas a vivir bien la pascua y mucho menos va a sentir ese gozo que es la gran fiesta de la resurrección así que hay que prepararse bien sobre todo con aquellas recomendaciones que nos da la iglesia oración ayuno y limosna para que realmente nosotros nos preparemos a esta fiesta que se aproxima la fiesta de la pascua la resurrección del señor que es la gran fiesta de todos los cristianos yo no sé si me da tiempo de tocar otro texto no sé cómo estamos con el tiempo si nos falta mucho parece que ya no da tiempo que concluimos pero lo vamos a dejar en cue para el próximo programa igualmente que los símbolos en este tiempo exactamente los símbolos por ejemplo los viacrucis que son tan importantes en este tiempo de la cuaresma los retiros los actos penitenciales es mucha la cosa pero el tiempo en televisión es corto claro que sí sobre todo el señor te invita a que disfrutes pero hay muchos días entonces vamos a dedicar esta semana a nosotros que es el mejor provecho que podemos sacar Dios le bendiga hasta una próxima entrega una bendición ya final y nos vemos la próxima semana el señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén pueden quedar en la paz del señor demuestra gracias al Señor y la verdad y la verdad también y la verdad